Sánchez Minho limpiaba la maleza, lo bajaron, tiro libre, plaza rápido Carrillo, da continuidad el árbitro, Carrillo la jugó para Aguirre Galay, casi de extremo derecho, abrió para Auqui, ángulo de correr, Auqui centro, bien elevado, va Costa el más enano, segundo palo, fracasó el defensor, a Costa le queda Dubuín izquierdo, Dubuín izquierdo y la pirueta, bailó sobre el balón y contra la marca de Anchico, que se tiró para Barril, mandó por un costado, lateral del propio Acosta, centro de Álvaro Pereira, cabezazo, ¡Gol! ¡Auqui! ¡Gol! 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 ¡Destudiantes de la Plata, Carlos Auqui! Acosta la trajo por la izquierda, se la mandaron por un costado y Acosta no esperó que venga el marcador de punta para el lateral, lo hizo rápido él para sorprender al rival que espera un cachito en acomodarse, Acosta hizo el lateral, la malfuada al fondo de la cancha para Álvaro Pereira, el uruguayo tiró un centro maravilloso, que fue cayendo entre el punto penal y el borde del área chica, un centro inesperado, que agarró mal parada la defensa colombiana, no llega a Carrillo y por detrás del gran goleador, ¡Auqui! Un cabezazo perfecto del extremo derecho, por atrás del centro atacante para cruzarla bien arriba contra el palo derecho e impactar y sorprender a la ciudad de La Plata, intensidad, compromiso para la rápida recuperación y una buena dosis de viveza para aprovechar las circunstancias. Auqui con una con gol, este arrebato del pincha con un pincha y unos estudiantes que aprenden en la elección y de qué manera del nuevo entrenador, ¡gana el pincha! ¡Gana 1 a 0! La conjunción individual en estudiantes de La Plata permiten la superioridad colectiva que se ha manifestado en estos primeros 20 minutos, el trabajo de Damonte, de Sánchez Viño, de Gil en la mitad de la cancha, la subida de Auqui por la derecha, lo que aporta Acosta y la proyección de Pereira, el desequilibrio de Carrillo ha permitido que estudiantes de La Plata desacomode a un equipo colombiano que no se siente cómodo, hablábamos de desacoples en la defensa por el medio, sorprendió a estudiantes el centro, la presencia de Auqui que salta y lo pone arriba a un estudiantes que en 23 minutos ha demostrado ser superior en el juego y también en situaciones de gol. El primer gol internacional de Carlos Auqui en 17 partidos. El córner que volará desde la derecha a partir de Acosta, el centro, segundo palo, Dominio de abajo, ahí está el toque, gol, 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 Carrillo. Gol, 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 estudiantes de La Plata, Carrillo, Carrillo, goleador. Gol, 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 gol atacó Guido Carrillo para servir, la pelota en bandeja el gol, Estudiantes amplía la diferencia, juega bien, convence se doce y encima llegan los goles de Carrillo para amplificar la diferencia y por qué no para acomodar la llave, cuando viene Aukey para algo más, va de frente a Jerry Mina que en esta cortó si no venía el tercero, 2 a 0 gana el pincha Carrillo las utilidades del gran goleador y si la mesa se mueve mucho la defensa se cae y Estudiantes que aprovecha levanta los frutos regalados por el equipo colombiano en el fondo por presencia por juego, Estudiantes está sacando la diferencia que necesitaba que buscaba y que lo consigue con absoluta superioridad en estos primeros 30 minutos El séptimo gol de Carrillo en esta Copa Libertadores es el goleador del torneo junto a Gustavo Bou Tiro libre de el Santiago de Neomar Pérez de manera frontal al área el centro, el toque, gol ¡Gol! de Independiente Santa Fe el 19 Wilson Morelos él fabricó la falta que no había sido el árbitro compra centro de Omar Pérez le pega a Bárbaro otra vez quedan sorprendidos los zagueros de Estudiantes una pelota frontal ninguno va libre a ella Morelos por atrás llega, estira la pierna Ariachica contra las narices sí, contra la inminencia de Hilario estira la pierna tac y adentro 2 a 1 descontó el equipo colombiano y lo decíamos que colectivamente no andaba pero una pelota quieta podía ser una chance para cortar diferencias le ganan las espaldas a los marcadores de Estudiantes de la Plata aparece Morelos pone la piernita y el equipo colombiano que está 2 a 1 esperándolo a Estudiantes allí en Colombia el cuarto gol de Morelos en esta Copa Libertadores día 3 ¿Qué pasa si el Instituto de Maldren�loo en la Copa Libertadores que está enacağ наличие según es el presidente Gracias.